En el segmento Tierra Verde, Osvaldo Velázquez se unió a un grupo de artistas que buscan concientizar a la gente sobre el cuidado del planeta. A ver, Osvaldo, cuéntanos. Pues sí, María Regina, es un evento de esos que también esperamos que la gente se sacuda un poquitico y empiece a funcionar como en función de salvar el planeta. Cualquier gesto es bueno a la hora de pensar en salvar nuestro planeta. Y en Miami, un museo y varios artistas se unieron para iniciar un proyecto a nivel nacional en el que protagonista es la Tierra Verde. Veamos este reportaje. El PIAC logró reunir a varios artistas plásticos de diferentes lugares para crear unos cubos con mensajes que apuntan a ayudar a salvar nuestro planeta. Y al frente de este proyecto se encuentra Mireia Power, directora del museo y promotora del evento. Tenemos ya un año trabajando en esto, no solamente en el proyecto, sino hablando con artistas que estén ligados bastante con lo que es la naturaleza en sí. Como vamos a hacer este proyecto en 55 ciudades, las más importantes de los Estados Unidos, en cada una de ellas vamos a tener más artistas. Entonces luego todos esos artistas vamos a ir a Washington D.C. La medusa es el animal que tiene más del 90% de su conformación, es agua. Entonces necesita estar en un medio pulcro, limpio, sano, que es lo que estamos tratando de nosotros atraer a la gente que tome conciencia de que nuestro planeta todavía podemos salvarlo. Cada uno de los artistas quiso plasmar en unos cubos creados con materiales biodegradables un mensaje que ayuda a concientizar a todos que tenemos que hacer algo y de inmediato para proteger la tierra, el agua, los animales, pero sobre todo a nosotros mismos. Tomemos acción, paremos de hablar y hagamos algo por el planeta. El mensaje aquí va a ser no romper el balance que tiene la tierra. La tierra tiene su balance natural y al comenzar aquí, por lo menos tenemos un bosque muy, muy, muy lindo y comienza el desbalance aquí haciendo mucho incendio. Después lo colocamos aquí, ya todo es destruido y al final lo que tenemos en muchos lugares es la erosión completamente. El mensaje es que la gente entienda que es importante tomar acción, no solo por nosotros, sino para las generaciones venideras, nuestros hijos. Reciclar es una tarea que nos compete a todos. Es fácil y el resultado es un planeta limpio. Yo quiero pintar algo en la onda del reciclaje. Vamos a empezar a crear conciencia con todo esto de que debemos reciclar lo que está pasando. Entonces, bueno, de hecho, mira mi camisa, que es el símbolo de... Pero tú reciclas. Sí. Sí. Oye, Miami es una ciudad donde la gente no recicla por lo general, ¿verdad? Yo estoy casi montando una campaña en mi edificio porque es una ciudad que la gente no está reciclando. Y todo empieza con la cultura. Tenemos que empezar a educarnos y ser conscientes de qué es lo que está pasando. Cuando la gente tira todo, vidrio, con plástico, con todo y de verdad que sí deberíamos empezar a reciclar. Nosotros en Mega News también quisimos participar y poner nuestro granito de arena en este gran evento. Y bueno, manos a la obra. Y el resultado, un cubo que invita a que todos estemos atentos con los ojos bien abiertos. No solo por nosotros mismos, sino que nuestros vecinos también estén atentos a proteger este maravilloso lugar en el que vivimos. Después de semanas de trabajo, fuimos al Miami-Dade Cultural Center Plaza y allí nos reunimos para hacer el llamado de atención y hacer una bulla a nuestro estilo, con arte y con responsabilidad ecológica. Y con la puesta de los cubos en la cascada de la plaza, se da inicio a una serie de manifestaciones artísticas que se realizarán alrededor del país. Y llevará en cada trabajo plasmado un mensaje de conciencia, de prevención, pero sobre todo de amor hacia nuestra tierra verde. Todo lo que usted puede hacer para conservar sano el planeta es válido, desde apagar luces, que no necesite, hasta participar en manifestaciones como estas. Es verdad, porque se han hecho muchísimas cosas para concientizar a la gente, pero ya queda en uno, ¿no? La responsabilidad es de cada persona. Hay que como que sacudir la gente, que se dé cuenta que de verdad está pasando algo y que hay que hacer algo, algo. Pero además se puede hacer en chiquiticos, lo que tú dices. Desde el hecho nada más de cuando nos estamos lavando los dientes, que muchas veces dejamos los grifos abiertos. Cerrar el agua. Cerrarlo. Apagar la luz cuando no lo estamos lavando. Apagar la luz. Cuando vas a estar todo el día... Reciclar. Reciclar. 12 horas fuera de tu casa, apagar el aire acondicionado, no lo necesitas prendido. Reciclar. Estamos acostumbrados a poner las botellas, los plásticos, las sobras, todo junto. Es verdad, en Miami casi no se recicla y es una buena manera de ayudar al planeta. Y es muy cómodo y muy fácil, la verdad. Y salvamos este planeta en el que vivimos. Oswaldo, happy weekend. También por ser. Hoy es viernes. Bueno. Cuídese mucho. Felicidades. Que tattoos. Vamos. ¡Gracias!